¡Somos 22 Yardas Rugby! Y si, así comenzamos, estamos al aire, esta es nuestra primera emisión, esto tiene que ver con 22 Yardas Weekend, así como lo estás viendo en el Zócalo, gracias al éxito de este programa y bueno, y también a un par de amigos nuevos que hemos sumado, podemos brindarles una nueva casa. A vos que me estás escuchando, ahora es mi turno, otras veces no me veías, bueno ahora nos ves aquí, ves todo el staff o parte del staff, estoy con Fabián Gijena que ya mismo te doy la bienvenida, buenas noches. Hola Patri, ¿cómo te va? ¿Cómo anda Félix? Y bueno, saludamos en esta oportunidad a todos los oyentes que hoy van a mutar de radio, van a estar en www.demo.com.ar para poder escuchar una hora de rugby, a diferencia de otros momentos, el día viernes. El premio al fin de semana y previo a todo lo que se viene en cuanto a juego, ¿no? Muy bien, a vos Félix Saloto, ¿cómo te estás yendo esta noche maravillosa? Pero espectacularmente bien, ¿sí? Nuevo programa, ya iniciando el fin de semana de rugby, a pleno rugby, con muchísima información. Muy bien, estás muy colorido, conoces auriculares, mi vida, estás viviendo. No se lo quería decir yo. Sí, bueno chicos, vamos a dar comienzo a la primer emisión, lo escuchaste bien, la primer emisión, la de hoy, ¿no es cierto? Que vendría a ser 22 Yardas Weekend, hay que repetirlo para aprenderlo. Viernes 19.30 nos vas a encontrar aquí para contarte todo lo que se vive en el rugby, pero también lo que se viene el fin de semana. Así que bueno, vamos a dar comienzo a Fabián Gijena. Bien, como Patry bien informa, la idea de esta emisión de los días viernes, es una hora, es más corta que la de los días lunes, es hacer una previa a lo que se va a presentar en cuanto a rugby, en cuanto a competencia, viernes, sábado y domingo. Cosa como para ir ordenando un poco el resumen de que vamos a llegar el lunes. Pero bueno, la idea es, no obstante, más allá de los torneos, dan algo de información que siempre rugby genera, ¿verdad? Y si no están en la oposición, pueden empezar a trabajar con el sudor de tu frente. Empecemos a hablar, empecemos a contarle... ¿Está bien, Operator? Está todo en orden. Empecemos a contarle a la gente que los Puma Seven ya viajaron, viajaron para París y para Londres. Los Puma Seven, les cuento a la gente que está escuchando, por eso toda la gente nueva que se nos va sumando día a día, es el seleccionador argentino de 7 jugadores, el rugby que se juega de 15 y se juega de 7 también, así como lo escuchan. Y bueno, hay un torneo, un circuito mundial que son fechas durante todo el año y ahora vienen las fechas que corresponden a París y Londres. Y bueno, y la crónica dice lo siguiente, en el año en que el rugby Seven competirá en los Juegos Olímpicos, estas últimas etapas toman vital importancia para la preparación de todos los equipos. Antes de prender su viaje a Europa, el plantel de Buenos Aires, el jueves 5 y viernes 6 de mayo, y el sábado 7 a mediodía viajaron hacia París. El torneo en la capital francesa se lleva a cabo entre el 13 y el 15 de mayo. Argentina, gracias al cuarto puesto alcanzado en Singapur, encabezará el grupo D, que lo integra Francia, Estados Unidos, Canadá y nuestro seleccionado. Luego, el 21 y 22 de mayo, se jugará la otra etapa en Londres. Pero bueno, acá yo lo quiero hacer hincapié, Patrick, en nombrar el plantel de jugadores que viajó, porque va a ser la base de los que van a competir en agosto en las Olimpiadas, las Olimpiadas que van a tener una relevancia importante y difusión mucha más, y bueno, vuelve el rugby a las Olimpiadas, y en el caso particular de nosotros, van a venir de la mano estos jugadores. Los convocados fueron Santiago Álvarez, del CASI, de acá de Buenos Aires, Santiago Cordero, que está jugando en los Jaguares, un seleccionado, Juan Pablo Estelles, de Atlético del Rosario, Rodrigo Char, del SIC, Bautista Escurra, de Inú, Fernando Luna, de Córdoba Atlético, de la Unión Cordobesa, Matías Moroni, conocido de Cuba, es jugador de Cuba, de la UAR, Axel Müller, de Marista, Gastón Revol, de la Tablada Cordobesa, Javier Robas, de la Federación Francesa de Rugby, Franco Sábato, de Alumni, y Germán Llull, de Tala, de la Provincia de Córdoba. Así que estos son los jugadores que en esta oportunidad van a jugar los próximos dos circuitos, seguramente para las Olimpiadas va a haber alguna modificación, es probable que la vuelta de Ramiro Finco, y otra gente que en este momento quedó rezagada de la lista. Muy bien, bueno, yo quiero contarles que en este momento se están conectando Juan Carlos Peña Susama, desde Madrid, Karina Pereira, desde Córdoba, Alberto de las Heras, Sí, estamos acá, estamos acá en vivo y en directo, Sebastián Díaz, vos que estás ahí haciéndonos el aguante, Lore Bértolo, Gerardo Carro, está aquí en este momento, que ya vamos a ver en algún cortecito cómo hacemos para que entre, él es un miembro honorable de Rugby Sin Fronteras, pero además me permito decir que es mi amigo, es nuestro amigo, el amigo de 22 Yardas, es un hombre que está ahí siempre dispuesto, como siempre, para lo que uno lo necesite, en este caso lo necesitábamos para que nos pase buena onda, buena energía. Así que también quiero contarles que está Pepe Rodolfo Frenz, como siempre, Negro Salinas, Sofí Vázquez, José de la Plata, Ricardo Raúl Rothbard, Toni Robledo, Walter Villasanta, son algunos de ustedes los que están aquí, dándonos el ok y siguiéndonos como corresponde. Dejame agregar a tu lista, que nos llamó por teléfono hace un ratito, cuando estamos iniciando la transmisión de hoy, Mario García, desde Urn, un amigo que nos sigue sábado a sábado en aquella radio antigua, lunes a lunes, y hoy a partir de ahora, viernes a viernes. Y sabés que lo más trascendente, más allá que nos escuche y nos salude, que hoy es su cumpleaños, Patrick. Así que mandamos feliz cumpleaños a Mario García. Mirá, si cantáramos bien, te lo cantábamos, pero, viste... Obviemos eso. Obviemos el detalle. Digá, Monika, ¿qué te plato? En un rato estamos por ahí. Claro. Sí, eso, bueno. Cualquier cosa esperen, no, con Fernet con Coca. También, sí. Contan bien, también. Contanos. Patrick, antes, en las olimpias, se jugó una sola vez al rugby. Contanos, sabés, contale a la gente también que yo... ¿Sabés quién fue campeón? Contá, Estados Unidos. Mirá. ¡Guau! Muy loco. Realmente una sorpresa para todos los... El mundo del rugby. El mundo del rugby. Porque Estados Unidos prácticamente no tenía rugby. No es la potencia que soy, Estados Unidos de repente no llega a ser potencia, pero es lo que estamos importando. Soy un equipo de fútbol americano. Vamos a irme echando con más buenas noticias de esas que suceden en el rugby, ¿no es cierto? Quiero que se enteren que enseñan rugby en la cárcel para evitar que reincidan. Así como me están escuchando. Les cuento, son abogados y trabajaron en la justicia durante gran parte de sus vidas. Cuando se retiraron, decidieron ayudar desde afuera del sistema a los hombres que durante años habían visto caer detenidos. El camino que encontraron fue transmitirles una pasión que ellos ya compartían. El rugby. Eduardo Odoriego y José Barbazia empezaron en el 2009 a entrenar a hombres que pertenecían a la cárcel de máxima seguridad número 48 de San Martín en Buenos Aires. Ambos habían jugado al rugby desde jóvenes. Más de 7 años después de que empezaron con las clases aseguran que la reincidencia, escuchen esto, bajó drásticamente entre los que practican rugby. Ahora recorren el país buscando aliados que quieren replicar la idea en otros penales. El equipo que formaron, al cual me estoy refiriendo, chicos, dentro de esta unidad penitenciaria de Buenos Aires, fue bautizado como los espartanos. Los impulsores del proyecto van a dar clases una vez por semana, pero el resto de los días sus alumnos siguen entrenando. Así que, bueno, a ver, tengo para contarles así mechaditas cosas porque la crónica es larga. Déjame agregar a lo que vos decís. No es casualidad y no es algo extraordinario o tirado de los pelos que esta gente, con la realidad que viven en una unidad carcelaria, elijan el rugby, el deporte del rugby, nuestro juego, como herramienta de inserción. No me voy a cansar de decirlo nunca, eso lo tenemos allá bien alto, como la bandera mayor. Sí. La herramienta que significa rugby para insertar a la gente a un ámbito normal, a una sociedad tranquila y con valores. Bien, muy bien. Aplica a los chicos, aplica a los grandes y en esta oportunidad se aplica a la gente que está privada de su libertad. Muy bien, los creadores de los espartanos, como último detalle, ya les cuento, estuvieron en Dolores, Campana, La Pampa, Jujuy, además de Salta, hablando sobre su experiencia y buscando aliados que pueden hacer crecer el proyecto en el país. También tenían programado viajar a Mendoza. Eduardo Oderiego fue secretario de un juzgado y José Barbazia, fiscal penal. Ambos dejaron el trabajo en el sistema judicial para dedicarse a la abogacía. ¿Qué tal? Estas cosas y más pasan en el rugby, así que volvemos a lo de siempre. No sé por qué hay tanta desesperanza, ¿no? ¿Será que los informativos desinforman? Bueno, vino 22 Yardas Weekend, es la segunda parte, si querés, de esto que queremos contarles, la cantidad de cosas buenas que pasan, por las cuales tenemos que levantar la cabeza, levantar, estar con mejor ánimo, ¿por qué no? Y levantarnos con fe, que es lo que más me importa transmitir. El rugby es una herramienta de transformación, se respalda o se apoya, si vos querés, en los valores. Así que, si vos que me estás escuchando, no jugaste nunca al rugby, Patri Millán, mi equipo te dice, vengan a las canchas, inunden las canchas y después me cuentan, dale. Y es nuestro trabajo como agente de difusión y con un micrófono en la mano, hacer valer estas noticias sin fomentarlas, lo que no se hace en el común denominador de todos los programas de deporte. Bueno, metido y charla, sí, nosotros somos diferentes y lo hacemos de esta manera, rescatando estas cosas que por ahí, comercialmente, como dice Patri, no se venden, pero son un eslabón importante en la cadena de vida del rugby. Sí. Tengo una premilla. ¿Cómo venía? ¿Quién se casó? Todavía no venía ningún lado. Me estás cacheteando con tus novedades, voy a poner la otra mejilla. ¿Quién se casó? ¿Quién se separó? No, no, no. Pampita, no. No, no sé. Patri agregó uno más a la lista de novios. ¿Quién? ¿Tengo otro novio? El rugby femenino tiene una próxima fecha el 25 de mayo. Dale, yo también tengo más de la fecha. Todavía no salieron las zonas, pero yo las sé. Eso es trabajo periodístico. La primera, la zona más importante juega La Plata, Centro Naval, Hey y Porteño. Ah, mirá, qué bueno. Y en la zona 2 juega Citas, Daum, Lanús y Ezeiza. Entre ellos va a salir la campeona de la zona Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Drones. Bien. Ah, qué bueno. Realmente es un desafío y en un día muy especial porque es el 25 de mayo y aparte es miércoles que nunca ha jugado fuera de los domingos. Bien. Sí, y acá a partir de la novedad y el trabajo tuyo y de que estamos difundiendo el rugby femenino me nace hacer una evaluación sino un contexto en cuanto a los equipos que compiten. Por ejemplo, yo históricamente sé que Centro Naval fue que uno de los equipos que hizo punta en el rugby femenino con una historia contundente al principio y ahora está un poco desdibujado. No sé si responde a una forma de juego o a una renovación de chicas. sé que La Plata hace un año está trabajando duro y nos han contado cuando salió al aire por 22 yardas que están apostando y está trabajando bien y saca diferencias respecto al resto y yo pienso que la diferencia no la saca en el juego sino en el apoyo y en el contexto que recibe y la calidad que recibe el juego. Sí, pero aparte ellos están trabajando hace mucho tiempo y la calidad del juego de La Plata es importante. Sí. Realmente hay otros clubes que han empezado a trabajar y se ha convertido en un rugby muy primitivo al principio como siempre pasa en un rugby más sofisticado si es como llaman y hay muy buenos partidos con muchas chicas está creciendo muchísimo el rugby y realmente llama la atención la calidad del juego hay muchos más árbitros también hay entrenadores más preparados que en el principio y eso incide en el desempeño. Yo pienso que el escalón que más tiene que sortear va a ser el paso del jugar de 7 al de 15 que en el norte argentino ya se está practicando la idea de la war hasta donde yo sé es pasar de 7 a 10 jugar el 10 que bueno que bueno que eso si bien permite un juego desplegado mucho más importante que jugar de 15 también genera espacios más chicos porque tenemos 7 backs y 3 fogos nada más chicos los estoy mirando hay mucha iluminación se ven re bonitos me oliza la pelada chicos están re lindas estos compañeros que tengo si si yo creo dejame terminar con lo de rugby femenino ah porque yo también tengo de rugby femenino dale andamos primero después vos yo y vamos cerrando el primer bloque con un saludito exacto ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque tengo la nueva fecha del oficial femenino pero de la unión cordobesa de rugby les cuento chicos agenden el próximo domingo 8 de mayo en la cancha de 7 soles del club universitario se llevará a cabo la tercera fecha del torneo oficial de rugby femenino de Córdoba Copa Levantá y Seguí se prevé que la actividad comience a las 10 de la mañana con la recepción de las distintas delegaciones a las 11 habrá un almuerzo y a las 13 horas darán inicio a los partidos para terminar la jornada con tercer tiempo a las 18.30 el torneo se disputa en dos zonas competencia y desarrollo en la zona de competencia están Universidad Nacional de Córdoba A y B y Universitario también con dos equipos A y B por otro lado en la zona de desarrollo participan La Tablada Conas Jockey Club de Villa María San Martín de Villa María Almafuerte Rugby Águilas Rugby Club y Unión de Rugby Despeñaderos que quiero hacer una salvedad Despeñaderos los sacamos nosotros en vivo creo que fue Skype si no recuerdo mal así que vaya un abrazo eterno a las mujeres en el rugby el glamour que pone en el rugby y si seguimos hablando de rugby femenino te cuento y le cuento a la gente como habíamos informado otra vez el fin de semana pasado hubo una concentración de todas las chicas que representan a nuestros seleccionados han hecho un trabajo intenso viernes a domingo y el lunes viajaron a San Pablo a Brasil donde están ahora esta semana trabajando también y en combinación con dos seleccionados el seleccionado local Brasil y Colombia están haciendo tareas en conjunto entrenamientos y clínicas a la par y la idea es generar una sociedad amalgamar los deportes los juegos y los equipos y bueno en Argentina esto le viene bien y voy a nombrar también si nombré para el 7 masculino voy a nombrar para el 7 femenino las chicas que fueron convocadas así la gente las va conociendo por un lado está Mayra Aguilar de la Querencia de Tucumán Leticia Alcaraz de San Patricio de la Unión del Nordeste Noelia Villerbeck de Capri de Misiones María Eugenia Botelli de Bahía Blanca del Club Argentino de Bahía Blanca del Sur Rita Cazorla de Cardenales de Tucumán Magalí Fassi de La Plata Isabel Fontanarrosa de Cardenales también de Tucumán Mayra Genguini de Marabunta de Alto Valle Sofía González de acá de Citas Valeria Montero de Villa Gesell de la Unión de Mar del Plata Josefina Pedaliaro de Catriel de Alto Valle y María Paula Pedroso de Capri Misiones como habrán escuchado hice hincapié en las uniones porque es una convocatoria federal no solo de gente de Buenos Aires bueno yo quiero contarles que hay hay otra parte del equipo que está es la que está en sus casas escuchándonos y que tienen que ser nombrados está nuestro querido amigo Santiago Pelufo así que para vos un enorme abrazo y que linda esta experiencia ¿no? de poder esta vez vernos y tener este feedback Santiago García Lanza el chino el chino el chino jugando el chino con 6 son 50 años en la previa del SIC ¿eh? ¿viste las fotosas que está subiendo todo embarrado así divino nada más lindo que ver un partido de rugby con lluvia no te lo puedo contar la verdad que lo envidio sanamente Gabi Zamra José Carlos Enano Sequín Silvia La Negra desde el Oeste Rugby Club Jorábalos Alberto de la Cera ya lo nombré está Marcelo Fancin desde Roca Rugby Club Emilio Ferreira nuestro querido Fabián Ariel Batista Walter Eduardo Cáceres Alberto Gigena perdón Silvia Verón Iván Santiago Cristian Cetratti José de la Plata y Santiago Zamora hasta acá con los saluditos porque quiero ustedes vieron la producción que traje hoy ¿no? ¿ustedes vieron el make up? el make up bueno compañeritos para hacer juego con ustedes hoy estuve en camuflash con mi querida amiga Analia que bueno me maquilló así que muchísimas gracias porque bueno hay que venir lo mejor que se puede queda en Urquiza 1531 así que si querés un cambio de look o querés mejorarte para fiestas eventos todo lo que vos tengas así donde te quieras lucir un cachito más ustedes también los pueden maquillar ¿en qué localidad? ¿dónde es? contame dónde es que voy 1531 aquí en la calle Urquiza y a mis dos amigas Nancy y Mariela que nos hemos muerto de risa espérenme chicas que nos vamos por ahí a tomar algo la verdad que un laburo arduo el de ella para dejarte así ¿viste? bueno pero usted está más linda que nunca no me dejan terminar ustedes ¿viste cuando vos te quieras así? ¿qué te iba a decir? bueno chicos yo tengo un agradecimiento fundamentalmente haremos radiovisual ¿sí? con los teléfonos 2076 7776 y 2053 66104 y a sus dueños ¿sí? Mario Gustavo Oneto Oneto no quiero olvidar no quiero olvidar me saludaba Rodolfo Torridia que con su radio Radio Sin Límites desde Alta Gracia nos saca en vivo y en duple para toda su geografía la geografía del país y todo lo que quieran escuchar ¿verdad? así que Rodolfo te mando un saludo y descontamos tu apoyo también en esta nueva casa vamos a seguir con mucho más pero hay un saludo que también quiero hacer muy especial y sentido que es a un amigo que yo encontré a partir de hace un tiempito que se llama Carlos Prinks que si hoy me atrevo a estar delante de un micrófono y llevar adelante esto esto tan lindo ¿no? que tiene que ver no solo con con hacer radio que ya de por sí es maravilloso sino este programa tiene el objetivo de solidaridad quiero agradecerte a vos Carlos Prinks por todo lo que lo que los momentos que compartimos todas las clases que me das magistrales y bueno y hoy te tuve que colocar al lado de mi operator chiquitito jovencito divino así que mirá que acá hay rugby femenino chiquito ¿eh? cuando vengan menos mal que estás encerradito ahí nada también gente maravillosa que quiero hacerles este mimo porque con el operator que recién lo conozco nada gente buena y las cosas lindas hay que decirlas porque viste que últimamente hasta da vergüenza decir las cosas buenas no se puede creer estamos dando vuelta a muchas cosas y pasando a un lugar medio peligroso ¿no? esto de que nos dé vergüenza reconocernos bancarnos nada gracias operator y bueno si hablaste del operator seguramente debe tener un tema polenta para el corte pero no hagamos como hacemos siempre que empiece la música bailamos acá nos ven vamos a dar sentadito no voy a hacer esos pasos mágicos que hago yo mientras le damos tiempo a nuestro querido operator vos tenés algo copado para ponernos a bailar arriba del escritorio a ver no para tanto no para tanto pero bueno nos tratamos de manejar gente gracias por estar ahí esto es 22 yardas weekend que va los viernes de 19.30 a 20.30 ahora nos tenés de compañía también los fines de semana así que bueno nos vamos listo ya estamos al aire y bueno mientras ustedes están en el corte que seguramente habrán ido a tomar un fernecito con coca un empanada pizza que se yo nosotros estamos acá organizándonos con tanto pero tanto material chicos que producen ustedes así que bueno quiero decirles si andan en la calle como les digo siempre y tienen el celular smartphone seguramente van a poder bajar la aplicación Sergio inclusive de San Isidro preguntaba si se lo podía escuchar por ahí y yo te digo que si bajalo a FM Demos Radio o www.demos.com.ar si vuelvo a repetirte bajá la aplicación FM Demos Radio y también nos escuchás por los celulares por las tablets que hoy es lo nuevo así que bueno nos podés escuchar donde quieras los lunes los viernes no tiene excusa no tiene excusa dale con que seguimos seguimos con novedades generales para luego entrar en lo que es el torneo oficial de la urba y le contamos a la gente que los Pumas vuelven a jugar en Santa Fe tras nueve años la Unión Argentina de Rápido confirmó que el sábado 12 de junio en el estado de Colón el seleccionado nacional se medirá con Ante Italia Ante Italia que nos va a visitar esta es la ventana de junio va a haber dos partidos uno se va a jugar acá en Colón el partido abrirá la ventana internacional y se da presentación del seleccionado en el país tras la excelente campaña realizada en la Copa del Mundo del 2015 y bueno es realmente muy bueno para la Unión Argentina de Rápido poder jugar nuevamente en la cancha de Colón donde ya jugamos dos veces en los últimos años y fue un éxtito total Santa Fe es una unión que ha organizado otros grandes eventos como los partidos de Sudamérica 15 y el preclasificatorio de los Juegos Olímpicos por lo que su experiencia vale mucho ¿Quién dijo esto? Patrick nuestro amigo Carlos Araujo presidente de la Unión Argentina de Rápido un capo un capo bueno hablando del Sudamericano de Rugby 2016 yo les tengo que pasar esta información porque mañana hay partidos ¿no? hasta donde escuché pero la gente quiere saber Patrick contale vos este sábado 7 de mayo se llevará a cabo la tercera y última fecha del torneo Sudamericano 2016 en donde se enfrentarán ojo los Teros versus los Cóndores el equipo ganador se coronará como el campeón del Sudamericano 2016 en el Estadio Charrua en Montevideo contémosle a la gente que los Teros son el seleccionado Uruguayo y los Cóndores son el seleccionado Chile en el otro partido de las fechas los Yacares Paraguayos recibirán a los Tupis Brasileros en Asunción y cuando digo Brasileros me acuerdo de vos Gustavo Salvatelli un Ronquince le mando un saludo grande que está allí sembrando rugby pero en BCR Balneario Camboriú Rugby así que a vos un gran saludo bueno si te parece Patrick Feli que vos estás preparado empecemos a hablar de lo que va a pasar mañana sábado 7 de mayo donde hay torneo en lo particular acá en Buenos Aires de la URBA la URBA que organiza los torneos oficiales para los equipos bajo su órbita y también está trabajando en el torneo empresarial bajo el control de la URBA y el torneo universitario claro vos tenés el torneo universitario encontrémos a la gente que hay universidades que a pesar de su tiempo y que no es mucho porque están dedicadas a los chicos a estudiar y sacar un título para su vida también arman equipo de rugby y tienen en esta oportunidad la URBA les arma un torneo universitario y se desarrolla todo el año o sea que buena iniciativa ya saben los chicos por tener un equipo de rugby y la URBA por poder organizarlo y Feli nos va a contar al respecto si aparte se ven muy lindos partidos porque hay jugadores que no pueden jugar en sus clubes por su exigencia en su carrera y juegan en rugby universitario y se ven muy buenos partidos porque muy buenos jugadores contanos un poco está dividido en dos primera y segunda en primera en la UTN de Medrano va a jugar con la Universidad de El Salvador la Universidad de la Marina Marcante con UBA Medicina la Fundación Marcelo con CUNE la Universidad de La Matanza tiene fecha libre UCA La Plata con UBA Derecho y Universidad Nacional de La Plata con UBA Agronomía en segunda juega en un clásico el Colegio Militar versus Escuela Naval ahora bien ¿sabes que los vi jugar a Escuela Naval otra vez con los Tilos jugaron con la preintermedia B de los Tilos lindo partido si, si después Universidad Nacional de Lomas con UBA Ingeniería la Fundación Marcelo con CUNE la UBA Veterinaria con Universidad Nacional de Quilmes la UBA Económica con Universidad Nacional de Febrero y la Universidad Interamericana con la Universidad Nacional Arturo Jaurel hubo UBA Veterinaria también fue entrevistado por nosotros exactamente y también dieron una notaza a los chicos bien bueno siguiendo con los condeos que organiza la UBA vamos a empezar de atrás para adelante como dicen los chicos dale empezamos a hablar del grupo más chico si es por llamar de alguna manera el grupo desarrollo denominado grupo desarrollo quienes integran este grupo gente aquellos club que no cumplen con los requisitos para pertenecer a un torneo oficial de la UBA cuáles son los requisitos tener plantel superior intermedia primera y tener mínimo una o dos divisiones juveniles dos categorías los equipos que no cumplen ese requisito obviamente no se nos va a descartar no se nos va a dejar de jugar pero se le arma un torneo preparatorio desarrollo como le dice el título y esta es la zona que corresponde a estos equipos por ejemplo hubo partido la semana pasada el sábado pasado entre Los Pinos y Mancos Paz Los Pinos ganó 66 a 14 también jugaron en Sociedad de Madrid Caio y George en que no está informado del resultado y por el otro partido 6 a 106 Floresta 6 este torneo sigue cuando ahora la semana mañana los partidos siguientes Marcos Paz Esaiza Floresta Rugby Sociedad de Madrid y George Yandros Pinos que bueno que bueno está jugando muy bien es un club que está renaciendo porque había dejado de tener rugby y está trabajando desde mucho tiempo muy bien así que tiene más de dos bien decime si seguís el continuo de dos divisiones pero están haciendo los primeros palotes dentro de con juveniles venían participando en torneos anteriores si si tengo un mensaje de Gustavo de San Isidro felicitaciones por el programa están saliendo muy bien chicos bueno chicos por favor dice ay del grupo mío de Kayak ay bueno hola chicos si estamos acá tengo un grupo de Kayak así que también como soy amante de los deportes para verano siempre suelo recomendar los deportes acuáticos kitesurf kayak todo lo nuevo que está ahora está genial en realidad empecemos a mover el cuerpo dale eso está buenísimo listo seguimos trabajando y te encuentro de grupo 4 torneo realizado por la urba la semana pasada se tuvo una fecha nueva y los resultados fueron los siguientes Almafuerte perdió con Varadero 25 a 23 porterio por su lado recibió a San José en San Vicente San José se llevó la victoria ¿cuánto? 29 a 18 por su lado Vilo Municipalidad Vicente López recibió a Gleod se quedó la victoria en casa por un 74 a 5 contundente este resultado por su lado Lacera recibió a Berizo Berizo se lanzó con el triunfo por 22 a 10 por su lado Mercedes en equipo de nuestro amigo Daniel Dani Zunino enfrentó a San Miguel el equipo de mi amigo Dani Fontana Mercedes se quedó por el triunfo por 15 a 8 un partido peleado se sacaron mucha ventaja no se sacaron ventaja casi y el otro partido que cerró esta fecha fue Atlético San Andrés el equipo de Madero de Madera que nos vino a visitar la torreza 22 ya le ganó a Berazategui 49 a 27 y este torneo sigue mañana Feli con los siguientes partidos dale Berazategui con Mercedes San Miguel con Las Heras Berizo con Vilo Defensores de Glau con Porteño San José con Alma Fuerte Tiro Federal de Baradero con Obras Sanitarias y en esta oportunidad queda libre Atlético San Andrés que bueno chicos yo quiero contarles que los árbitros están listos hay 8 equipos que siguen en carrera en el Nacional de Clubes este sábado Indú va a recibir a Tucumán Rugby encuentro que será dirigido por Damián Schneider a su vez está Atlético del Rosario que visitará Belgrano Athletic donde Jason Mola será el encargado de colgarse el silbato además se van a enfrentar Newman y Cuba Mauro Rivera y Tala Cry Claudio Antonio buscando su lugar en semifinales por supuesto por otro lado Tucumán Lautenis recibirá la tablada con el objetivo de mantener la plaza para su región bajo la mirada de Federico Cuesta ¿Quieren que les cuente cómo quedan los torneos Nacional de Clubes o vos querés seguir con eso? No, después vamos a ir con esto porque vamos a avanzar partidos por partidos Vamos echando, dale Por la zona 3 la zona 3 Sí la 3 Grupo 3 Zona A los partidos para mañana son los siguientes Félix Dale Varela Juniors en Varela recibe el retiro el equipo de Ullingham Veromama por su lado recibe el club argentino de rugby La Salle en San Martín recibe a San Marcos Tigre en Tigre recibe a Casa de Padua y en esta oportunidad queda libre Nacional Zárate Tigre, Casa de Padua ¿Sabés qué buscan? En Constano Los locales tienen el partido más complicado del grupo ya perdieron con Varela y San Marcos el verde y el blanco obtuvo su primer éxito y se le complica la clasificación a casos que tiene el objetivo de volver al grupo 2 y comenzó muy bien este torneo el elenco del oeste es candidato a ser protagonista en la tercera categoría Toma no tienen es la última oportunidad que les queda porque están con lo justo y bueno es importante que lo aclare por la zona B también del grupo 3 los partidos para mañana son los siguientes Vicentinos y Tilos Federal de San Pedro Virreyes recibe Atlético Progreso Chascomús a Lascaña mi querido Lascaña donde supe jugar 10 años Félix ahí y Los Cedros recibe Areco queda libre de esta oportunidad Ciudad de Campana bueno ellos buscan básicamente el objetivo que tienen es estar cerca de la clasificación en una zona muy pareja en donde ya hubo resultados sorpresivos el sábado en Branson cayó el puntero Chascomús todo puede pasar Los Cedros y Areco quieren rememorar mejores épocas y luchar por la vuelta del grupo 2 tienen antecedentes la paridad absoluta entre ambos con 6 triunfos para cada uno desde el 2003 así que en el 2002 la victoria fue de Areco el año pasado por 24 a 18 bien importante aclaración porque a pesar de que los equipos están divididos los torneos en zonas es una manera de equiparar niveles pero el grupo 3 es competitivo es altamente competitivo y lo que dice la crónica lo que dice Lejopatri cualquiera le puede ganar cualquiera obvio ni hablar por la zona B los partidos para mañana son los siguientes ustedes reciben a Lanús Daúl recibe a Lanús y Bajo Flores Albatro por su lado recibe a Ude La Plata clásico en La Plata los dos equipos son de allá Cita por su lado recibe al Club Italiano San Patricio a Don Bosco San Carlos a Centro Naval y Delta Patria Ciudad de Buenos Aires Delta tuvimos al presidente ¿Qué dice Delta? No, no de Delta vos continuás porque hasta ahora no lo encuentro Los Tiros y Banco Nación continúás ¿Seguimos hablando? Estamos llenos de papeles Pasamos al grupo 2 Félix Dale Grupo 2 si hay un grupo competitivo te cuento que bueno con la zona A mañana los partidos son los siguientes San Brenda recibe a Liceo Militar el CUC recibe a Champagnat San Andrés a San Fernando Deportiva Francesa a La Depor a Montegral el equipo de nuestro amigo Marcelo Iván Cupotecario recibe a Gey quedando no, perdón Luján recibe a Belgrano ahí cerramos la zona esta bien continúe continúe y bueno empezamos a hablar del grupo 1 ah cortecito ay nosotros esperen nos reembalamos es increíble decimos el grupo 1 y vamos al corte no vamos al corte porque hay que ser obedientes lo que pasa que nosotros estamos en el afán de contarles todo nos rebamos gracias operator corte y enseguida volvemos dejale dejalo dejalo bueno y así estamos a full ¿cómo estás viviendo este programa? mirá acá estamos todos contentos yo yo en particular me siento más que feliz porque estoy rodeada de gente que quiero mucho este equipo gracias hay otra parte del equipo que bueno que es el que sale por teléfono por Skype que se yo y después el público vos que me vienen acompañando desde el 2007 con esto que tiene que ver con contar ese rugby que pocos ven pero he tenido el respaldo de gente impresionante de gente que con su nombre me respalda por un lado y que con su corazón y alma están ahí para ver qué es lo que necesito y hoy como te dije al principio lo que más necesitaba eran mis amigos ¿no? y que no son muchos pero bueno hoy quiero presentártelo así quiero presentarte a Gerardo Carro miembro honorable de Rugby Sin Fronteras mi amigo hola buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? patria buenas noches a todos ¿cómo te va? todo bien por favor bien qué lindo de que estés acá en el primer programa codo a codo transpirando la camiseta pero también en comunión con esto que nos pasa ¿no? estás vibrando desde siempre con 22 yardas maravilloso realmente estaban mirando desde afuera todo increíble y bueno la verdad se merecen todo lo que está pasando porque lo que han hecho ustedes de lo que han construido en el tiempo que lleva 22 yardas al aire es algo realmente increíble imposible no apoyarlos gracias gracias también a Rugby Sin Fronteras que cada vez que corro con el micrófono pobrecito va a UTI vos y que quiere una entrevista también me dan las entrevistas así que muchísimas gracias nobleza obliga lo tengo que decir en público porque siempre me han querido y me han respetado viendo como tengo ganas de laburar y transmitir el mensaje así que bueno pero esto por un lado ahora contame que como les fue en esta charla que dio a UTI contanos vos refresca la memoria a la gente que te está escuchando mira fue algo maravilloso esto fue el sábado pasado en el Teatro San Martín que dicho sea de paso perdona la interrupción en el apoyemos el rabio argentino y la página del programa también lo estuvimos difundiendo si 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 desde las juntas apoyan y siempre difunden todo lo que hacemos te decía el sábado la llamaba el sábado pasado en el Teatro San Martín se hizo una charla yo creo que es la primera que se hace donde hablaban veteranos de guerra argentinos y veteranos de guerra ingleses sobre lo que fue sus propias experiencias y como ellos a partir de ahora son veteranos de paz contando como fue el tema de estrés postraumático de la guerra y todo y bueno rememorando el partido que hicimos en Londres el año pasado donde juntamos veteranos de guerra argentinos e ingleses todos juntos jugando son de la paz que lindo no cuanta gente hubo me dijeron que fue un éxito lamentablemente no pude ir pero fue un éxito total si si muchísima gente nos prestaron una de las alas yo creo había unos 400 personas lleno total la verdad no esperamos tanto y escuchar a los veteranos ingleses contar sus propias experiencias desde el punto de vista había un un burka de los famosos burkas de palés después estaba un suboficial que había estado en Malvinas el 2 de abril que lo habían tomado prisionero lo habían mandado a Montevideo a Londres y Londres volvió y estuvo cuando los ingleses volvieron a Puerto Argentino el 14 de junio y después dos veteranos nuestros Ale Diego que estuvo en la postera de Malvinas y después en todas las islas y Horacio Gatas que estuvo en el Regimiento de Infantería 7 realmente impresionante bárbaro que se viene se viene el viaje de nuevo no es cierto la idea es poder hacer otro nuevo partido con los veteranos ya en las islas también juntando veteranos de guerra inglesa y de guerra argentina pero bueno está en proceso vos saques todos nuestros temas llevan un tiempo de preparación de todo y bueno por la forma que hacemos todo que todo pulmón a veces se dilata un poco pero por lo menos el hielo con los ingleses ya está roto los veteranos comulgan con la idea que lo importante tanto argentinos como ingleses y eso es lo importante bueno muchísimas gracias Ger quedate no te vayas te digo que ese sillón está más que bueno te queda para nominar en gran hermano es el confesionario es el confesionario pero vos quedate y que Fabi va a terminar de pasar lo que queda de información porque nos estamos yendo en tiempo en todo así que perdón pero es por falta de cancha no por avivada estamos acostumbrados viste muy poco acostumbrados a la hora pero gracias operator dale dos temas que quedan pendientes el grupo 1 que vamos a contar a la gente que mañana hay una nueva fecha y por la zona A los partidos son los siguientes Lizó Naval recibe a Lomas ambos con intenciones de ganar porque quieren clasificar Grupo Paití recibe a Regata es el clásico del oeste más que priva más de cercanía geográfica que el torneo en el partido de mañana Gerling por su lado recibe a Mariano Moreno Mariano Moreno que viene afiladísimo con una campaña importante y rescato esto porque lo digo porque es el equipo que ascendió el año pasado de segunda a primera de esta distancia de clasificar recibe visita a Gerling así que bueno en lo inmediato a priori como a veces digo no tendría que haber inconveniente porque de Mariano Moreno siga sumando puntos Los Tilos por su lado recibe a Valconación Valconación que viene con un performance que no nos tiene acostumbrados todavía no ganó ningún partido y San Martín recibe a Lumni a Lumni que ya está candidateado a clasificar y ser un participante del top 14 que es lo que buscan San Martín necesita un triunfo para no quedar afuera prematuramente el tricolor tenés que saber no tuvo mucho peso ofensivo y depende demasiado de su forward para generar chances dicho sea de paso el otro día fue la fecha de ellos Lumni parece recuperado con buenas expectativas de clasificación si logra calidad de pelotas en la línea tiene muchas opciones para definir ¿qué tal? Tomá tal cual para hacer un partido con dos planteos y estrategias diferentes de juego pero bueno los partidos que jugando ¿verdad? Gerardo yo también yo también voy a jugar por la zona B el grupo 1 tiene estos partidos para mañana el SIC recibe a los matreros el CACI a San Albano Buenos Aires a Puerredón Jeva a Pucará y Olivos a San Cirano y paso la noticia social el Olivos ya tiene cancha sintética de rugby si es verdad buenísimo novedad Buenos Aires me encanta si 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 dale que te estaré tengo un torneo más Feli para comentar que también está en estancia de definición el torneo nacional de clubes vamos a contar a la gente que el torneo nacional de clubes a qué equipo se alberga a los mejores de cada unión a los mejores de cada unión o sea todos los campeones de cada unión participan en este torneo ya se jugó se está terminando mañana perdón ya se terminó la etapa clasificatoria y mañana son a partir de mañana son los cruces o la etapa de definición y la crónica dice lo siguiente con algunos equipos que seguirán adelante y otros que irán atrás el nacional de clubes arranca a los cuartos de final Belgrano recibe Atlético Rosario acá en Virrey del Pino en la calle Virrey del Pino mientras que Indú lo hace lo propio con Tucumán Rav y en Doctor Cuatro por su lado Neumann recibe a Cuba listo partido este Neumann viene jugando un rugby impresionante y Cuba está en alzas clasificó entrando por la ventana pero con un juego propio de Cuba y el Tala recibe a Cry que para mí Cry es la revelación de torneo muy bien y ustedes saben que yo soy fanática de esto de que si queremos crecer en el rugby tenemos que empezar a instruirnos un poco a tomar todo el material nuevo que viene bárbaro con el amateurismo pero esto es una opinión personal ya tenemos que ir por más ir por todos ustedes saben que soy partidaria de que se incorporen así como el entrenador y médicos también que se incorpore un coach ontológico como parte del staff porque el jugador también es una persona y que tiene muchas responsabilidades así que dicho sea de paso voy a volver a meterme en el tema queriéndoles decir que hay más cursos por ejemplo la unión de rugby de Mar del Plata de Mar del Plata perdón lanzó un nuevo taller mensual que estará a cargo del oficial de desarrollo Rafael Urrutia ustedes yo les tiro la onda ustedes investiguen porque a mí me corre el tiempo se invitan a los clubes a participar de un taller que se realizará mensualmente y tendrá como fin perseguir los siguientes objetivos escucha colaborar en la formación de estructuras estables dar nociones de planificación estratégica desarrollo del rugby de base de 6 a 14 también dar un espacio donde se puedan tocar temas para clubes con realidades similares tratar de dar soluciones en las diferentes problemáticas que aquejan a los clubes en desarrollo ¿sí? brindar diferentes estrategias también para afrontar el desarrollo del club el taller va a estar a cargo del oficial de desarrollo como les dije Urrutia Rafael diplomado en el último año en gestión deportiva la primera reunión se realizará el día viernes 20 de mayo a las 18 en la sede de la unión y tendrá una duración de 2 a 3 horas yo esto mañana se los publico en la página porque me corre el tiempo chicos así que operator ya nos tenemos que despedir bueno a vos que estás ahí y que sos el generador y mi gran motor sos mi impulsor gracias una vez más por acompañarnos por acompañarme 5 más 5 más nos dan 5 minutos más ¿qué tenés? yo tengo la fecha pasada del rugby empresarial contanos explíqueme a la gente el rugby empresarial también de qué se trata bajo la norma de la urba del Unión Rugged de Buenos Aires se generó este torneo con equipos que representan empresas normalmente el origen de esos equipos son agrupaciones de jugadores que por X causa no pueden jugar en un club o no tienen el tiempo y bueno se fueron generando este tipo de partidos y también hay clubes chiquitos que todavía no tienen la estructura suficiente como para entrar en el grupo 5 que empiezan a hacer sus primeros palotes siendo auspiciados por una empresa que generalmente es de la zona de donde están si este torneo si mal no recuerdo ahora no sé si llega a 10 años donde se empezó a competir un poco así en experiencia piloto con pocos equipos estaba en esa época el Banco Río el Banco Superville el Aion YPF y no me quiero olvidar el Aion llegó a Matt después tuvo ahora hay muchísimos después empezó a tomar volumen eso llegó a un punto que la urba tiene que tener dos zonas primera y segunda exacto y bueno ya es institución en la urba y va a ser por mucho tiempo y contanos un poco ahora cómo se desarrolla estos partidos se realizaron el fin de semana pasado Echiberri jugó con General de Grano y ganó 55 a 0 el Aion empató con Municipalidad de Berazategui 33 a 33 y han partido pero en el 24 le ganó Dolce Neve 34 a 25 Patriotas jugó con Municipalidad de Castelli y fue vencido por Municipalidad de Castelli 33 a 14 el año pasado estuve trabajando con ellos realmente es un especie de club que está empezando con muchísima voluntad y con muy pocos recursos después Cruz del Sur ganó 45 a 14 a Helmet Justin ganó 14 a 12 a ESA y Cabaña Argentina le ganó 12 a 10 a las líneas argentinas New Lions perdió con Gran Lobos 29 a 8 y por la segunda Anchar Seguridad jugó con Horneros y perdió por un solo punto 28 a 27 la misma diferencia sí All Bankers ganó 20 a 0 en Senada X D.E.S. se le ganó a APTA 30 a 12 Ciervos Pampas y Grupo Argentinidad no jugaron sí queda pendiente ese partido Liderar Seguros sí le ganó a Mandinga 29 a 13 Tizal Indumentaria sí perdió con Banco Central 52 a 5 sí la Municipalidad Avellaneda y Universidad de San Martín no jugaron sí quedó pendiente sí y MB Bombas sí le ganó a Dolceza 27 a 12 MB Bombas son los picapiedras sí claro que los tuvimos que los tuvimos quiero contarles que bueno me está dejando che esperen un momento que me está diciendo se bebe escuchá esto guardale las garras escúchale esto dice se bebe ella por la TV jajaja muy buen programa dios mío ay que maldito Gerardo defendeme a ver gracias bueno y de nuevo hay que decir gracias por el duplex ahí está saliendo Gerardo gracias por el duplex que estamos saliendo en vivo allí en Altagracia Córdoba desde aquí desde esta nueva casa nuevo hogar www.demos.com.ar los viernes 19.30 20.30 que te quede claro empezás la semana con nosotros y también te vas con nosotros al fin de semana a jugar Gerardo Carlos como la pasaste fantástico fantástico un programa bárbaro los felicito de corazón espero que esto sea por mucho tiempo como el otro programa la verdad bárbaro hasta que nos echen los oneto gracias a los hermanos Rodolfo y Mario estamos contentos la verdad que estamos contentos bueno uno es del liceo naval que recién del liceo militar perdón y si no te confundas y el operador mi operator no saben lo que es un bombón nada y buen tipo lo más importante lo demás es bueno muchas carrillas porque él me lo permite así que bueno muchísimas gracias Gerardo Carro una vez más muchas gracias Fabián Gigena muchas gracias qué quilombo que estamos haciendo y a Boni a Félix a Loto bueno a todos nos encuentran en Facebook pásenme la información porque ahora tenés un programa que te tiene en cuenta clubes chicos y equipos en formación no pueden desaparecer para eso estamos nosotros ahora vos tenés un lugar que se llama 22 yardas rugby weekend los viernes así que bueno saludos a todos nos vamos despidiendo gracias por la compañía acuérdense somos muchos más la buena gente que trabaja por un mundo mejor así que mañana te levantaste vestís con tu mejor sonrisa y dale y continuemos que la vida es hermosa chao hasta pronto que la vida Nosotros por hoy terminamos 22 yardas rugby Y acordate La radio al igual que la vida Es cíclica Nunca se detiene La radio al igual que la vida La radio al igual que la vida